Nunca le guías esto a un perro. Hola gato macabro. Tengo algo muy aterrador que compartir. Esto que me sucedió fue algo que me dejó sin palabras. Y por mucho tiempo no pude dormir tranquilo. Pocas veces he contado esta historia. Ya que a quienes le he contado lo que me pasó. No me creen o me dicen que lo imaginé. Pero al ver tus videos. Me di cuenta que muchos viven anécdotas paranormales con sus mascotas y por eso me animé a contar mi experiencia. Vivo en un departamento en la colonia Narvarte Poniente de la CDMX. Un día. Llegué a casa cansado después de un largo día de labores. Mi perro. Un pastor alemán. Siempre me recibía saltando sobre mí. Ese día estaba muy cansado y no tenía muchas ganas de salir. Pero por la salud de mi mascota lo hice. Llegamos al parque y decidí dejarlo andar libremente por el lugar. Mientras veía a mi perro divertirse. Me senté un momento en una de las bancas del parque. De pronto. Un niño se paró a mi lado. El niño observaba con una gran sonrisa a mi perro. Me volteó a ver y me dijo. ¿Ese es tu perro? Le contesté que sí. Que era mi mascota y me dijo algo que me sorprendió mucho. ¿Si sabes que tu perro habla? Era evidente que la imaginación de aquel niño era grande. Y yo no iba a destruirla. Así que sonreí y le dije que no sabía. El niño dio media vuelta y sin dejar de sonreír me dijo. Mi perro me dijo que el tuyo es de los que hablar. Me extrañé y con curiosidad le pregunté. ¿Qué cómo podía hacer para que mi perro me hablara? Y simplemente me dijo. Pues pregúntaselo. Si son de los que hablar. Te va a contestar. Porque no todos son así. El niño dio media vuelta y se fue. Volteé a ver a mi perro y noté que me observaba. Como si supiera que estábamos hablando de él. Me vio que lo vi y siguió haciendo lo suyo. Al regresar a casa. Me quedé con la idea de lo que el niño me dijo. Y en forma de juego vi a mi mascota fijamente y le pregunté. ¿Sabes hablar? Repentinamente la actitud de mi perro cambió. Se quedó viéndome directamente a los ojos un instante. Dio media vuelta. Muy despacio se alejó de mí. Se fue a su tapete. Y tras dar varias vueltas se acostó. Fue algo extraño. Pues no suele ser así de serio. Pues cuando le hablo siempre se alegra y juguetea. No le di importancia y me fui a dormir. Pasaron las horas y estaba profundamente dormido. Cuando escuché que en la cocina se cayó algo. Me levanté de inmediato y con precaución me dirigí a la cocina. Al pasar por el lugar del perro observé que no estaba. Al llegar a la cocina. Vi que todo estaba en su lugar. Pero mi perro no estaba. Lo cual se me hizo muy extraño. Le grité. Y muy tranquilo. El perro salió de una de las habitaciones vacías. Me vio. No se me acercó y fue a acostarse a su tapete. Como si yo fuera un desconocido. Al día siguiente. Cuando llegué del trabajo. Abrí la puerta de la casa. Pero en esta ocasión mi perro no llegó a recibirme. Me sorprendí y le hablé. Por mi mente pasó que tal vez estuviera enfermo. Pero de nuevo. Salió muy tranquilo de la habitación y me observó sin hacer un movimiento. Le hablé para que se acercara. Le mostré su correa indicando que era hora de salir. Pero me ignoró y fue a acostarse. Era evidente que algo le estaba sucediendo. Con duda. Le marqué a un amigo que es veterinario para que me dijera que le podría estar pasando. Y me dijo que muy probablemente la falta de energía era por la avanzada edad. Aunque no me cuadraba esa idea. Pues mi perro aún era muy activo. Así que le agendé una cita al día siguiente para que lo revisaran. Esa tarde nos salimos. Ya por la noche me acosté pensando en mi perro. Deseando que no fuera nada grave lo que le sucedía y traté de dormirme. Al pasar unos minutos y estando todo en silencio. Escuché como si abrieran la puerta, seguido de unos pasos. Me asusté, eran bastante claros los sonidos. Más aún, pues no me había dormido por completo. Temeroso tomé un palo de escoba y en silencio salí de mi cuarto. Entre la oscuridad vi que la puerta de la casa estaba abierta. No había nadie ni rastros del perro. No podía creerlo, tal vez el perro se había salido. Pero era imposible, pues estaba cerrado con llave. Al pasar por el pasillo, escuché unos pasos detrás de mí. Estaba paralizado del terror. Al dar media vuelta, vi que alguien pasó a gran velocidad. Y salió de la casa. Le grité a mi perro para que me ayudara. Pero éste nunca salió de donde estaba. Fui a cerrar la puerta y la aseguré. Al dar unos pasos, escuché que trataban de abrir la puerta. Y al no poder comenzaron a patearla. Les grité que quién era y qué era lo que querían. Que si no se iban llamaría a la policía. Pero sólo obtuve como respuesta una leve risa burlesca. De pronto, escuché una voz entrecortada que me dijo. Alfredo, ¿querías saber si sé hablar? La respuesta es sí. Y no sólo eso. Golpearon fuertemente la puerta. Seguido de unos pasos que se alejaban y una aterradora risa. Todo se quedó en total calma. Yo estaba temblando de miedo y esperé hasta la mañana para abrir la puerta. La cual tenía marcas de arañazos. Desde ese día, mi perro desapareció y nunca más he vuelto a verlo. En ocasiones, cuando regreso a casa. Logro escuchar sus pasos como cuando venía a recibirme al llegar del trabajo. Pero no está. Incluso, en algunas noches también lo escucho andar por la casa. No sé si sólo son mis recuerdos o en verdad mi perro está ahí. Y viene a visitarme. La piel del perro Hola gato macabro. Me llamo Luis. Soy un suscriptor muy amante de tus vídeos. Quiero contarte mi historia. Yo soy de Argentina. De Santa Fe. Esta historia ocurrió hace como unos 4 o 7 meses. Mi mamá y yo amamos mucho los perros y los gatos. Pero lo que nos pasó hizo que nunca más quisiéramos tener mascotas. Todo comenzó cuando. Estábamos caminando por el parque. Y nos encontramos un perro. Creo que era de raza Bulldog o Dogo Argentino. Pero no sé cuál era exactamente. Y justo estábamos hablando de la posibilidad de tener un perro. Ese nos pareció muy bonito. Así que decidimos llevarlo a casa. Es fue el error más grande que cometimos en la vida. Al llegar a casa con el perro. Mi hermano. Quien sólo tiene 3 años. Observaba al perro fijamente sin despegarle la mirada ni un segundo. Cuando el perro entró a mi habitación mi hermano lo apuntaba de manera nerviosa y casi a punto de las lágrimas. Jamás había visto mi hermanito comportándose de esa manera. Siempre era muy apegado y amigable con los animales. Nos pareció muy raro. Pero pensábamos que era porque le tenía miedo al perro debido a su tamaño. Pasaron los días y todo iba normal. En aquellos días le están enseñando a hablar a mi hermano. Jamás olvidaré las palabras que aquel día pronunció. Dijo que el perro era malo. Lo hizo con dificultad al hablar y apuntando hacia el perro. Nuevamente pensé que le tenía miedo. Por su tamaño tan grande. Aquel animal siempre se quedaba fuera de la casa. Pero ese día. Al voltear al lugar donde señalaba a mi hermano. Noté que el perro abrió la puerta de mi casa. Y ya había entrado. Me asusté un montón porque. Nunca le enseñamos trucos. Ni mucho menos lo dejábamos estar adentro de la casa. Quedé petrificado del miedo y aún así lo saqué. Cerré la puerta con llave. Intenté engañarme pensando que quizá lo deje entrar sin darme cuenta. Mamá había ido de compras y. Cuando llego. Le pregunté que si cuando ella se fue. Había dejado entrar al perro. Y me dijo. No cielo. Lo dejé afuera cuando me fui a la comprar. Quedé petrificado. No dejaba de pensar en las palabras que me dijo mi hermano. No podía dejar de pensar en ese perro. A la mañana siguiente fue cuando ocurrió algo horrible. Me levanté tranquilo y sin hacer ruido. Mi cuarto y el de mi mamá estaban casi juntos y se escucha hasta el ruido más mínimo. Por eso me levanté con cuidado y me fui a la cocina para hacer un café. En eso escuché unos susurros saliendo de afuera de la casa. Y solo capté una parte de el diálogo que decía. Déjame entrar. Me quedé atónito con lo que claramente escuché. Fui a ver la puerta y el perro miraba fijamente la cerradura. Pude notar que me observaba. Agarré mi café y me fui a mi cuarto donde me queda hasta que mi mamá se levantó. Al verme me preguntó. ¿Qué me pasaba? Pues se le hizo extraño. Ya que siempre voy a tomar mi café a la mesa de la cocina. Con una mirada perdida le dije que el perro. Me estaba mirando de forma muy extraña desde la cerradura de la puerta. Mi mamá me dijo. Que es por mirar muchas historias de miedo sobre perros. Yo suelo mirar tus historias con ella. Gato macabro. Y por eso me decía que estaba sugestionado de tantas historias. Así que no le dio importancia. Ese mismo día por la noche. Fue cuando todo se pudrió. Estábamos comiendo tranquilos. Hace media hora que habíamos sacado al perro de la casa. Pero cuando nos dimos cuenta el perro estaba adentro. Nos asustamos y pensé que mi mamá lo había dejado entrar de nuevo. Pero ella me dijo que no. Lo volvimos a sacar. Y de repente mientras comíamos. Se escuchó un murmullo que decía. ¿Les asusta mi presencia? Luego. Se escuchó una risa maliciosa detrás de la puerta. Mi mamá y yo rápido agarramos a mi hermanito. Porque estaban intentando abrir la puerta. Aquella risa. Era cada vez más fuerte. Y de repente paró. Mamá llamó a la policía. Cuando llegaron. Encontraron restos de piel de perro en el patio. Estando ellos allí. Se escuchó la misma risa maliciosa detrás de la casa. Rápido fuimos a ver. Pero no había nadie. El perro había desaparecido. Y hasta ahora no lo hemos vuelto a ver. Pero a veces cuando estoy solo. Siento que alguien. O algo me mira desde la cerradura. Y vuelvo a recordar aquella risa. Y la voz de aquel perro. Mi perro me vigila. Hola gato macabro. Me llamo Gabriel Azurita. Vivo al sur de Chile. No estaba muy segura de mandarte mi historia. Ya que siento que mi perro. Vigila todo lo que hago. Lleva viviendo conmigo más de tres años. Y hasta hace poco. Él era un perro normal. Desde hace tres semanas. Que empezó a actuar de manera extraña. Un día que regresaba del trabajo. Lo vi a él y a otros dos perros. Juntos en la sala. Se veían como si estuvieran platicando. Escuché claramente voces y susurros. Pensé que alguien se había metido a la casa. Abrí rápidamente la puerta. Y las voces callaron. Esos perros al verme salieron corriendo tan rápido que me tiraron. Mi perro. Se quedó viéndome. Directamente a los ojos un instante. Dio media vuelta y se fue. Eso es extraño. Pues cuando le hablo siempre se alegra y juguetea. Pero desde entonces mi perro no deja de vigilarme. A partir de eso. Me encierro en mi habitación. Cada que voy a dormir. Pero mi puerta siempre amanece abierta. Cambié la cerradura con la esperanza que él ya no pueda abrir. Lo que te voy a contar. Gato macabro. Nadie me lo cree. Pero desde que veo tus videos. Sé que no soy la única que vive algo paranormal con su perro. Y estoy segura que tú si me vas a creer. Desde ese día mi perro ya no me pide más comida. Ni agua. Él solo la toma de la alacena. Y toma agua del grifo. O eso creo porque la llave del grifo siempre está abierta. Igual siempre le compro su comida. Para que no se enoje. Aún así ha comenzado a tomar comida de mi refrigerador. Estoy tratando de pensar. Una manera con la cual pueda deshacerme de él. Pero no me atrevo a actuar. Porque sé. Que una vez lo haga. Sus compañeros irán tras de mí. Creo que lo mejor será actuar. Como si nada de eso hubiera pasado. Y hacerme la tonta. Hasta que él empiece a ser un perro normal otra vez. Quiero que se dé cuenta. Que no representaré. Ningún obstáculo en lo que él. Y sus compañeros quieran hacer. Bueno ya pasaron unos días desde que te escribí. Por el momento el perro sigue actuando igual. Gracias a Dios. No ha hecho nada raro. Fuera de lo que ya comente. Pero sigue siendo horrible. Cuando llega la noche. Siento que él me observa. Casi no duermo nada. La verdad no sé cómo salir de esto. No sé si tenga que deshacerme del perro. O solamente. Ya no volver a mi casa. A veces estoy viendo la televisión. Y él está ahí. Sentado a mi lado. Como si nada. Creo que lo hace a manera de burla. Porque sabe que soy una cobarde. Que no se atreve a actuar. Hace dos días le comenta un amigo sobre esto y me dijo. Que se quedaría a dormir una noche en mi casa. Como si fuera una reunión. Para pasar desapercibido. Mi amigo actuó de manera normal. Como si no supiera nada del perro. Pero ese día el maldito perro se hizo el idiota. Solo se la pasó durmiendo todo el tiempo que estuvo mi amigo en casa. Lo bueno es que mi amigo tiene confianza en mí. Y sabe que no estoy inventando nada. Me dijo que tal vez. Se dio cuenta de lo que planeaba. Y dijo que me ayudará a escapar. Hoy es el gran día gato macabro. Me iré de la casa. Todo está listo. Te estoy escribiendo esto. Mientras regreso a casa. Vengo del trabajo. Ya no me siento segura. Escribiendo cerca de ese perro. En cuanto esté en la casa de mi amigo te escribiré. Para contarte que estoy bien. Deseame suerte. Soy el gato macabro. Y ese fue el último mensaje que recibí de esa seguidora. Desde entonces. La comunicación con Gabriela se acabó. No volvió a escribir. Mandé varios mensajes a su correo. Pero jamás contesto. Así que el resto de la historia. Lo dejo a tu imaginación. No olvides. Esta noche. Cerrar puertas y ventanas. Que tengas una macabra noche. El perro de mi novia me habló. Hola gato macabro. Soy Aaron de Perú. Recientemente he visto tus videos. Y me he sorprendido la cantidad de gente que le ha pasado algo similar. Escribir esto me hace sentir un poco culpable. Y ahora te explicaré el por qué. Esto pasó hace dos años. Mi novia tenía un perro pastor alemán. El perro era muy grande. Él era sobreprotector con ella. El animal. Siempre me miraba todo lo que hacía. Y me ladraba cuando me ponía cariñoso con mi novia. Cabe decir. Que el perro llegó a morderme en algunas ocasiones. Pero no le di importancia. Pensaba que era parte de su instinto. Hasta que llegó aquella noche. Mi novia tuvo que salir de urgencia. Me llamó y me dijo. Que si podía ir a su casa a cuidar al perro. Acepté. Era de noche. Y tenía miedo. Cuando llegué. Vi al perro y parecía. Como si él me estuviera esperando. Su mirada estaba fija en mí. No dejaba de observar mis movimientos. Decidí ignorarlo. Y me puse a ver televisión hasta que mi novia regresara. Pero me quedé dormido. Toda la sala estaba en silencio y oscura. Hasta que escuché unos pasos acercándose. Pensé que era mi novia. Que había regresado. Iba a levantarme y saludarla. Pero antes de poder hacerlo. Escuché una voz diciendo. Lárgate de mi casa. Y déjala en paz. Me levante de inmediato. Pensé que era un familiar de ella. Pero no había nadie. Solo estaba ese perro. Viendo con esa mirada. Que parecía casi humana. En ese momento corrí al cuarto de mi novia. Y me encerré toda la noche. Al día siguiente le conté a mi novia. Pero no me creyó. Mientras lo hacía. Ese perro nos veía atentamente. Cabe decir que. Desde ese día. Jamás volví a ir a su casa de noche. Siempre que iba a visitarla. Estoy seguro que ese perro tenía una sonrisa en su cara. Hasta el día de hoy. Nadie me cree. Pero estoy seguro que tú. Gato macabro. Lo harás. Actualmente. El perro ya no está entre nosotros. Pues un carro acabó con su vida. Me siento culpable. Ya que. Siento una enorme satisfacción de que ya no esté. Pero cada vez que voy a quedarme en casa de mi novia. Aún puedo sentir su presencia. Siento que alguien me observa desde la oscuridad. La anciana y el perro. Hola gato macabro. Me llamó Tony. Y soy de Colombia. He visto tus videos. Y estoy seguro que esta historia. Sorprenderá a tus seguidores. Cuando estaba en la universidad. Empecé a pasear perros para pagar mis estudios. Una vez. Me tocó pasear a un perro pastor alemán. La dueña. Era una mujer muy mayor. Me habían dicho que no hablaba mucho. Y que siempre estaba sentada en un sillón. Alguien me llamó por teléfono. Y me dijo que la llave de la casa. La encontraría debajo del tapete. Así que abrí la puerta de la casa. Desprendí un olor fuerte pero no le di importancia. De repente salió el perro. Estaba muy delgado. Y no tenía muy buen aspecto. Pero eso no era de mi incumbencia. Yo solo estaba ahí para pasearlo. Al llevarlo a casa. Después del paseo. Noté que la casa desprendía un olor putrefacto aún más fuerte que el primer olor que noté. No pude aguantar ese olor. Así que me fui de allí y pensé. Ya vendré al día siguiente para que me paguen. Además la mujer estaba sentada en su sillón mirando atentamente la televisión. Ya que esta estaba encendida. Al día siguiente volví a la casa. El olor era insoportable. Entré y me dirigí a la anciana que estaba en su sillón. Y junto a ella el perro. Cuando la vi casi vomito. Tenía el cuerpo ya en descomposición. Y se veían gusanos encima de ella. Pero lo que más me sorprendió. Era que el perro estaba igual que ella. ¿Cómo puede ser posible? Si yo lo estuve paseando el día anterior. La policía me dijo que llevaban cinco días muertos. Que la mujer igual que el perro eran muy mayores. Así que murieron de causa natural. Lo que yo no paro de pensar es. ¿Fue un fantasma lo que yo estuve paseando el día anterior? No lo sabré nunca. Desde ese día he dejado de pasear perros. Mi perra jusqueablo. Y luego desapareció. Hola gato macabro. Mi nombre es Ángel. Y soy del Salvador. Espero que puedas leer mi historia. Y si te dan miedo. Me gustaría que le hicieras un vídeo. Te mando evidencia de lo sucedido. Todo comenzó una tarde. Casi anochecía y estaba matando el tiempo en mi cuarto. Mi cama. Está pegada a una ventana. Quedará al patio de la casa. En ese lugar estaba mi perra. Aclaro que ella es mezcla entre hosky y pastor alemán. Es decir tenía actividades de hosky. Esos perros. Pueden llegar a vocalizar. Ella estaba haciendo eso. Sonidos extraños. Mamá. 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 Ay tan bonita. ¿Cómo me llamo yo? Mamá. Algo me hizo voltear a la ventana. Entre esos ruidos. Escuché muy claro. Que decía. Abran la puerta. No quiero estar aquí afuera. Déjame entrar. Me paré rápidamente a la ventana. Y vi a mi perra parada en dos patas. Observándome de una forma muy perturbadora. Fue una mirada fría. Y muy seria. Reaccioné muy rápido. Salí a ver. Y en menos de un segundo ya estaba en el patio. Pero no había nadie. Enfrente de mi cuarto está el de mi hermana. Cuando regresaba. Vi a mi perra dormida en la cama de mi hermana. Era imposible que llegara tan rápido. Mi hermana dijo que nuestra mascota. Estaba con ella desde hace un par de horas. Y que nunca salió al patio. Estaba petrificado. No podía creer lo que había visto. Así que esa misma noche grabé un vídeo del patio. Para enseñarle a un amigo. Donde vi aquella cosa. Y cuando volteé a la cochera. Observé unos ojos flotando. Cuando hice fumo al celular desaparecieron. Corrí y le conté todo a mi hermana pero no le dio importancia. Dijo que estaba loco. Desde ese día. Mi perrita cambió. Dejo de ser alegre y juguetona. Ahora solo pasaba acostada siguiéndome con la mirada. Es muy seria. Ya no se emocionaba cuando alguien llegaba a casa. Y dejó de jugar. Durante más de un mes lloraba a las 3 de la madrugada. Y se escuchaban sonidos extraños. Como si alguien pidiera ayuda. Llegué a pensar en salir pero tenía el presentimiento que algo terrible estaba en la oscuridad. Durante días sentí una mirada penetrante en mi espalda. Y en mi casa pasaban cosas muy extrañas. Un día mi perra desapareció y con ella los sucesos aterradores. Ahora estoy seguro que aquello no era un animal. Te mandé el vídeo de los ojos que vi flotando. Y espero tengas un excelente noche. Me encantan tus vídeos. Gato macabro. Gracias por todo. Si tienes una historia que compartir, mándala al siguiente correo. Las historias con evidencias de fotos o vídeos serán inmediatamente publicadas. Y no olvides visitar mi canal rojo. Si ves este vídeo en la noche. Es una señal de que estás a punto de vivir algo paranormal. Mi perro actúa extraño. Sebastián Quiñones. Nos cuenta. Hola gato macabro. Soy fan de tus vídeos. Y muero de miedo con ellos. Te vengo a contar algo que me pasó hace aproximadamente 6 meses. Mi mamá trajo a casa un perro de tamaño muy grande. Dijo que lo había encontrado en la calle. Que se le hizo lindo. Y decidió quedárselo. La verdad era un perro muy bonito. Pero su tamaño era gigantesco. Su mirada era decía. Y daba miedo. Lo tuvimos por 5 meses y todo iba bien. Hasta que empezó a actuar extraño. Su comportamiento no era normal. Ese perro se paraba en dos patas sin perder el equilibrio. Y eso daba mucho miedo. A pesar de su tamaño. Duraba mucho de pie. Y era muy aterrador. Un día logré tomarle una foto y se dio cuenta. Me vio fijamente y su mirada era casi humana. Me dio tanto terror que salí corriendo. Desde aquel día actuaba diferente y nunca más fue el mismo. Una ocasión mientras dormía. Escuché como si alguien susurrara en la sala. Eso me puso inquieto. Pensé que alguien se había metido a la casa. Me armé de valor y decidí investigar. Abrí la puerta lentamente y vi a mi perro parado en dos patas. Hablaba con lo que aparentaba ser una sombra. Pues no lograba encontrar los rasgos de aquella aparición. Estaba petrificado de miedo. Pero quise ver más por curiosidad. Así que abrí más la puerta y ésta rechino. El perro notó que lo estaba viendo y me miró muy escalofriantemente. Yo cerré la puerta con seguro. El perro comenzó a golpear fuertemente. No pude soportar aquello y comencé a llorar. Y me desmayé. Lo que pasó en los días siguientes jamás lo olvidaré. Un día mi familia tuvo una salida. Pero me dejaron a cuidar la casa. Me quedé con ese perro a solas. Fueron tres días. En la primera noche. Escuché como mi perro golpeaba la puerta muy fuerte. Quería entrar. Pero yo solo aguanté. Y me puse los audífonos para no escuchar. A la segunda noche. Eran las 3 de la madrugada. Cuando me disponía a dormir. Y entonces oí que la tele se encendió. Fui a ver. Muy despacio abrí la puerta y era mi perro viendo la tele. Estaba sentado de una forma muy terrorífica. Como si fuera un humano. Le tomé un vídeo. Él volteó a verme con su mirada que me dejaba claro que aquella cosa era todo menos un perro. Así que salí corriendo y me encerré en mi cuarto. El tercer día tuvieron lugar los sucesos más aterradores. Aquella noche. Lluviosa. Escuché nuevamente susurros por toda la casa. Juro que sonaba como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. Me acerqué a la puerta intentando escuchar aquellos rezos. Pero esta vez el miedo era tanto que decidí no salir de mi cuarto. Aquello se detuvo alrededor de las 3.30 de la madrugada. Momento en que pude escuchar con claridad. Como se abrían las puertas de mi casa. Hubo un momento de caos. Cosas se rompían. En ese momento pensé que iba a morir. Tocaban la puerta al punto que parecía que se rompería. Puse todo lo que pude en la puerta para que no se abriera. Jamás en mi vida lo olvidaré aquel miedo tan grande. Perdí el conocimiento. Al otro día al centro de la sala había un círculo con velas. Y lo que parecía ser un claro ritual satánico. Ese perro desapareció. Y de él no hemos vuelto a saber nada. Pero lo que pasó aquel día nos persigue. Pues desde entonces raros sucesos ocurren a mi familia. Hemos llamado a sacerdotes a bendecir la casa pero hasta el momento. Las apariciones solo han aumentado. No sabemos lo que va a pasar. Pero si me lo permites. Te seguiré manteniendo actualizado. De antemano gracias por leerme. El perro que sonríe. Eduardo Esquivel nos comparte. Hola gato macabro. Soy fan de tus videos. Y me he animado a contarte mi historia. Vivo en el estado de México en un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros y misteriosos. Mi familia había adoptado un perro llamado Max. Era un perro de raza mixta con una apariencia amigable. Pero había algo inquietante en su comportamiento. Siempre tenía una sonrisa extraña y perturbadora en su rostro. Inicialmente no le prestamos mucha atención a la sonrisa de Max. La atribuimos simplemente a una peculiaridad de su expresión facial. Sin embargo. Con el tiempo. Comenzamos a notar que la sonrisa de Max se volvía más inquietante y siniestra. Las noches eran particularmente perturbadoras. Mientras todos dormían. Se podían escuchar risas suaves y siniestras provenientes del cuarto de Max. Al principio. Pensamos que solo eran sueños. Pero a medida que las risas persistían. Comenzamos a temer lo peor. Una noche. Mi hermano pequeño decidió investigar el origen de las risas. Sigilosamente. Se levantó de su cama y se acercó al cuarto de Max. Cuando abrió la puerta. Se encontró con una escena aterradora. Max estaba de pie en el centro de la habitación. Con sus ojos brillando en la oscuridad y su sonrisa estirada hasta los límites de lo imaginable. El corazón de mi hermano comenzó a palpitar con fuerza. Mientras miraba fijamente a los dientes afilados y retorcidos de Max. Sintió una presencia maligna emanando del perro. Y un escalofrío recorrió su espalda. Sin pensarlo dos veces. Cerró la puerta de golpe y corrió a despertarnos. Nos despertaron los gritos. Y fuimos a revisar al cuarto de Max. Cuando abrimos la puerta. Encontramos a Max durmiendo tranquilamente en su cama. Sin ninguna señal de haber estado involucrado en algo inquietante. Mi familia intentó convencer a mi hermano. De que tal vez había sido un sueño. Pero el miedo persistía en nuestros corazones. Desde entonces. La sonrisa de Max se volvió aún más perturbadora. Como si escondera secretos oscuros y misteriosos. Con el tiempo. La presencia maligna que rodeaba a Max se hizo cada vez más evidente. Los vecinos comenzaron a notar que sus mascotas desaparecían misteriosamente. Y algunos incluso afirmaban haber visto a Max rondando por los bosques. Sonriendo de manera siniestra. Un día Max entró en el bosque para nunca más volver. Desde entonces. Nadie se atrevió a acercarse al bosque. El temor y la intriga se apoderaron del pueblo. A lo largo de los años. Los rumores sobre avistamientos de Max se hicieron cada vez más frecuentes. Algunos afirmaban haber visto su figura oscura entre los árboles. Siempre con esa sonrisa perturbadora. Otros contaban historias de personas que se aventuraron demasiado cerca del bosque y nunca regresaron. Aunque algunos dudan de la veracidad de estas historias. El terror nos persigue desde entonces. Y generalmente a las 10 de la noche ya no se ve a nadie caminar por la calle de este pequeño pueblo. Mi perro nos habló cuatro veces. Antes de morir. Hola gato macabro. Me llamo Cristian. Quiero compartirte esta historia que pasamos toda mi familia con mi perro. Comenzó unos años atrás. En casa teníamos dos perros. Uno vivía en las calles. Y el otro dentro de casa. Recuerdo que era de noche. Y mi madre estaba cansada de un día de trabajo. Eran aproximadamente las 10.30 de la noche. Mi hermana y yo nos quedamos viendo la televisión. El perro de la casa nunca se despegaba de mi hermana. Pero aquella ocasión. Notamos que el perro no estaba a su lado. Como de costumbre. Pero no le dimos mucha importancia. De repente. Escuchamos como mi madre nos respondió. Ustedes también tengan buena noche. Pero nosotros no habíamos dicho nada. Rápido. Le dijimos a mamá que nosotros. No le habíamos dado las buenas noches. Ya que aún era muy temprano. Mi madre nos contó que mientras abría los ojos para respondernos. Vio al perro sentado a un lado de ella. Muy asustada. Salió del cuarto corriendo. Y se quedó con nosotros a dormir. Esa fue. La primera vez que mi perro habló. Mamá. A ver. Ay tan bonita. ¿Cómo me llamo yo? Mamá. La segunda ocasión. Fue una tarde terminando de comer. Ese día sobraron unos huesos. Y mi papá decidió dárselos al perro de afuera. En ese entonces yo tenía unos 10 años. Y me tocaba ir al colegio. Mi papá se quedó solo en casa junto con el perro que vivía adentro. Se metió a bañar. Y al cerrar la puerta y lavarse los dientes. Escuchó al otro lado de la puerta. ¿Por qué se lo diste todo a él? Mi papá miró debajo de la puerta. Y ahí estaba la silueta del perro. Salió corriendo a buscar los huesos. Y le dio una parte al perro de adentro. La tercera vez. Ocurrió unos años después. Y esta vez fue a mi hermana. Era una noche alrededor de las 8. Mis papás y yo fuimos a comprar al supermercado algunas cosas. Mi hermana nos contó que cuando nos fuimos. Ella se metió a bañar. Mientras lo hacía. Escuchó como movieron una silla cerca de la puerta del baño. Y escuchó la voz de mi abuelo fallecido. Que decía. Hola Itzel. Mi hermana se asustó. Y se apresuró a salir del baño. Fue ahí donde encontró a mi perro mirándola fijamente a los ojos de forma muy extraña. El último acontecimiento me pasó a mi lastimosamente. Recuerdo que eran. Alrededor de las 12.30 de la madrugada. Estaba mirando mi teléfono mientras todos en mi casa dormían. Con el rabillo del ojo. Alcancé a ver una silueta de color negro correr de un lado al otro atravesando la pared. Solo escuché una voz debajo de mi cama. Me dijo. Tranquilo. Yo te cuido. Me asusté. Apagué mi teléfono. Y me cubrí el cuerpo completo. De los pies hasta la cabeza. Con las sábanas. Unos meses después mi perro murió atropellado. Y aún hasta la fecha nos queda ese recuerdo de cuando el perro nos habló. Aún hoy puedo recordar esa voz ronca y áspera. Es algo que me seguirá toda la vida. Hola gato macabro. Primero que nada. Tienes mi consentimiento para subir mi historia. Soy Ulises. Y soy de Argentina. Formosa. La historia que voy a contar es de mi padre. Hace aproximadamente 30 años. Mi papá vivía en un pequeño pueblo. Donde siempre habían muchas leyendas. O mitos típicos de Argentina. Él y sus amigos querían ir a un pueblo cercano. Donde vivía uno de sus amigos. Ellos se divertían cazando ciervos para comer. Entonces tenían rifles y demás. Y se organizaron en una camioneta entre cuatro chicos. Y fueron al pueblo. El camino estaba totalmente oscuro. Y más o menos a la mitad del recorrido ven un perro enorme deforme. Totalmente negro. Y con los ojos amarillos rojizos. Y a pesar de que lo pasaron a varios metros. Sintieron un olor putrefacto. Llegaron al pueblo. Y se fueron a la casa de uno de los amigos. Pero todas las luces estaban apagadas. Los habitantes del pueblo. Les dijeron que se metieran a la casa. Y que no salieran hasta que fuere de día. Supuestamente se rumoreaba que había un lobifón. Un lobifón es un humano que se convierte en lobo o perro. Y es el séptimo hijo de una familia. Se decía que se andaba comiendo al ganado. Y a las mascotas del pueblo. Mi papá y sus amigos no le dieron importancia. Pero en la casa del amigo de mi papá había ovejas. Entonces por si acaso se quedaron a vigilar. Entre botella y botella se pusieron a reír. Y a burlarse del supuesto lobifón. Hasta que uno de los amigos dijo que había un señor en el pueblo que tenía seis hermanos. Y él era el último. O sea el séptimo. Nadie le hizo caso. Y siguieron riéndose. Hacían turnos para vigilar las orejas desde una ventana. Hasta que todos se durmieron. De repente. En medio de la madrugada. Empezaron a escuchar una abeja gritar. Y llorar. Todos se despertaron. Y apuntaron con los rifles. En la oscuridad había una silueta de un perro enorme parado en dos patas. Con pelaje negro como la noche. Y una mirada penetrante de ojos rojos. Sin dudar mi padre disparó al animal y. Esa cosa desapareció. Al otro día. Fueron de con los habitantes a contarles lo que pasó. Y ese señor que decían que era el séptimo hijo. Tenía una herida de bala en el brazo. Mi padre quedó paralizado cuando vio eso. Claramente él era el lobifón. Así que alertó al pueblo. Pero nadie les creyó. Ese señor desapareció completamente. Jamás se volvió a saber de él. Y a veces se dice. Que se ven unos ojos brillantes por las noches. Acechando el pueblo. El perro de la casa. Hola gato macabro. Soy Dafne de España. Vengo a contarte una historia que es real. Y me gustaría que compartas a tus seguidores. Hace un tiempo me mudé a una casa de tres pisos. Es realmente oscura por las noches. Y hay sensaciones y sonidos raros. Pero casi nunca le doy importancia. Porque creo que es el aire. Ya que es un lugar ventilado. Lo raro pasó hace dos semanas. En esta casa vive un perro. La verdad no se surraza. Pero es grande y aterrador. Desde hace un tiempo me mira. Y siento que me vigila. A veces quiero espiarlo pero siempre sabe donde estoy. El punto es que hace unas semanas lo miré. Y como a modo de broma le pregunté. Que si había algún problema entre nosotros. Y luego le dije de broma que ya sabía que podía hablar. Inmediatamente me miró seriamente. Luego de un rato mirándome callado. Sonrió lentamente. Desde aquel día todo cambió. Pues el perro. Nunca subía al segundo piso. Pero ahora lo hace. Y se queda fuera de mi habitación esperando a que salga. A veces. Cuando voy al baño. Está ahí sentado. Con una mirada tan fría y humana. Pero lo más aterrador estaba por pasar. Una noche bajé al refrigerador para tomar un poco de yogurt. Eran las 10 de la noche. Y no había nadie en casa. Porque mi mamá trabaja hasta las 12. Fui a la cocina. Y en eso escuché una voz profunda y siniestra que preguntaba. ¿Cómo lo sabes? Realmente pensé que era mi mamá. Haciendo una voz media extraña. Como broma. Hasta que la busqué y lo único que encontré. Fue a ese perro con su mirada vacía y aterradora. Parecía que estaba a punto de atacarme. Me dio un cosquilleo en la espalda. Y corría a mi habitación a encerrarme. Pude escuchar como aquel perro corría detrás de mí. Estoy segura que se quedó afuera de mi puerta. Y mientras yo esperaba. A que llegara mi madre. Me vinieron a la mente todas tus historias gato macabro. Yo misma. Llegué a dudar de ellas. Pero ese. Que son reales. Solo quiero decirles a tus seguidores. Que jamás le pregunten a sus perros. Si saben hablar. Desde aquel día. No puedo aguantar más estar en casa sola. Sé muy bien que. Cada vez que ese perro me ve. Se burla de mí. Porque ya sabe que lo escuché hablar. Por favor gato macabro. Mi mamá no me creyó. Cuenta mi historia antes de que me vuelva loca. El perro blanco. Hola gato macabro. Me llamo Gloria Ramírez. Y vivo en Venezuela. Hace años. Tuve una experiencia que marcó mi vida. En mi casa teníamos un perrito de talla pequeña. Era muy apegado a mí. Una ocasión. Mientras mis hijos estaban en la escuela. Salí a comprar los alimentos para preparar la comida de mi familia. Mi perro me acompañó al mandado. Y al ir caminando de regreso a mi casa. Un perro criollo talla grande. Se abalanzó sobre mí con la intención de morderme. Mi perrito lo enfrentó. Y gracias a él no me mordió. Pero mi perrito quedó muy lastimado. Debido a esto. Murió al poco tiempo. Todos lo sentimos mucho. Pues ya tenía casi 10 años con nosotros. Estoy seguro que muchos de tus seguidores. Sabrán que perder una mascota. Puede ser algo muy doloroso. Lo enterramos y seguimos adelante. Tiempo después. Tuve que salir temprano de mi casa. Eran las 5 de la mañana. Iba camino a la parada del camión. Cuando de pronto. Se me empareja un perrito muy parecido al que se me había muerto. Pero este era de color blanco. Y se veía muy juguetón. Sobre todo muy tierno. Sentí mucha nostalgia al verlo. Pero seguí mi camino. Ya estando en la parada del camión. Se acercó a mí un hombre. Me veía de forma aterradora. Y al parecer estaba drogado. Debo decir que. Era la única persona que estaba en ese lugar. De pronto. No sé por qué. Volté hacia un lado. Y vi que el perrito me había seguido hasta la parada. Pero ya era mucho más grande que antes. Les aseguro. Que era el mismo perro. Pero no logró entender. Cómo había crecido tanto. El color blanco de su pelaje era increíble. Estaba asombrada. De repente. Empezó a ladrar tan fuerte. Que el hombre que mencioné antes. Puso una cara de miedo y susto. Y empezó a correr despavorido. Al ver esto. Decidí regresar a mi casa. Por mi propia seguridad. Al día siguiente. Me encontré con una vecina. Que también tomaba su camión en ese lugar. Me preguntó que si el hombre que se me acercó el día anterior no me había robado nada. Me contó que ella vio todo. Pero que no entendía. ¿Por qué aquel hombre. Salió huyendo despavorido. Dijo que ese hombre ya la había robado unos días antes. Le dije. Que yo no la vi. A ella. Y respondió que. Cuando estaba por llegar a la parada. Prefiero esperar. Para que el tipo no la robara a ella también. Pero que aún no entendía por qué a mí no me hizo nada. Cuando le platiqué lo del perro. Ella me observó con expresión confundida. Y dijo. Que ella nunca vio a ningún perro junto a mí. El perro que come cereal. Hace como tres años. Mi primo y tío paterno. Nos invitaron a mí y a mi papá al estadio. A ver el partido del Cruz Azul. Porque todos en la familia somos cementeros. Habíamos quedado que yo y mi papá íbamos a pasar por ellos en el carro. Y de allí nos íbamos al estadio. Al llegar a su casa. Mi primo me dijo que también teníamos que llevar a su hermanito de 6 años. Porque de último momento. La señora que lo iba a cuidar canceló. Y como pudimos lo colamos al estadio. Total si nos decían algo pues comprábamos un boleto de reventa. El caso es que acabó el partido. Y nuestro equipo perdió 1 a 0. Y además perdieron el invicto también. Enojado y decepcionados. Decidimos regresar a la casa de mi tío para dejarlos. Cuando llegamos. Mi primo menor y su hermano se bajaron porque les andaba del baño. Pero mi tío se quedó platicando en el coche conmigo y mi papá antes de bajarse. De repente. De la casa de mi tío comenzaron a escucharse gritos aterradores. Como si estuvieran lastimando a alguien. Rápidamente los 3 nos bajamos de la cañoneta para ver que pasaba. Yo ya me había hecho la idea de que íbamos a encontrar a un ratero. Y lo íbamos a desvivir. Nos metimos a la sala y vimos a mi primo estaba todo despeinado. Con la cara roja. Haciendo ademanes muy grotescos y gritando. Como la señora de la película del conjuro. Y mi primito estaba llorando. Escondido abajo de la mesa de centro. La verdad creíamos que. Mi primo el más grande tenía convulsiones y le metimos un trapo en la boca. Les juro por Dios que mi tío estaba muy desesperado. Ya casi quería llorar. Trataba de hablarle a mi primo pero parecía que no nos podía escuchar. O al menos no nos hacía caso. Luego lo amarramos con cuerdas a una silla. Estaba gritando y contorsionándose. Y después de un rato se tranquilizó. Se puso a llorar en silencio. Seguíamos tratando de hablarle pero parecía que no nos entendía. Mi primo pequeño todavía estaba llorando. Pero estaba más tranquilo. Le preguntamos que había pasado. Y nos dijo que cuando llegaron. Vieron al perro sentado en la mesa. Comiendo cereal con una cuchara. Cuando dijo eso. Mi primo grande otra vez se puso loco. Le hablamos a una ambulancia. Porque no sabíamos que más hacer. Se lo llevaron. Y unos días después lo mandaron a un psiquiátrico. Nos dijeron que a mi primo se le sazó un tornillo para siempre. Con el calor de la situación. Creímos que mi primito se estaba expresando mal. Pero después de unos días y ya con más calma. Le volvimos a preguntar sobre lo que pasó. Y nos volvía a decir que. Cuando llegaron vieron al perro comiendo cereal con una cuchara. Mi tía. Casi a diario después de lo sucedido se ponía histérica. Porque no entendía a qué se refería el niño con eso del cereal con cuchara. Hasta que un día el niño se hartó. Y dibujó lo que vieron cuando llegaron. Era el perro de la familia. Sentado en una silla del comedor. Comiéndose un plato de cereal. Usando una cuchara como si fuera un humano. Con el dibujo mi tía se puso muy mal. Porque no habían visto al perro de la casa después de que su hijo se volvió loco. Desde entonces a mi primo lo tienen que llevar a terapia cada semana. Y el perro nunca apareció. El demonio con forma de perro. Hola gato macabro. Me llamo Fernando Gutiérrez. Vivo en el estado de Chiapas México. La siguiente historia es de mi padre. En mi hogar. Los vecinos se reunían a contar relatos sobre sucesos pasados. Una ocasión. Mi padre compartió una experiencia única. En el pueblo. Siempre se hablaba de un demonio con apariencia de perro. Que por temporada se llevaba a las personas. Una noche. Mientras trabajaba. Un vecino le advirtió a mi padre. José. Cuídate y llora mucho. El perro está rondando. Mi padre. Creyente de estas leyendas. Se encerró temprano con mi madre y mi hermana. Esa noche. La oscuridad llegó antes de lo habitual y un frío penetrante cubrió la zona. Muy extraño para el clima cálido que se vive aquí. Mi padre relata que alrededor de las 2 de la madrugada. El viento sopló fuertemente. Desde la habitación. Vieron como el ganado corría desesperadamente. Los caballos rompían los alambrados. Como intentando escapar de algo en la oscuridad. Los perros. Usualmente ruidosos. Permanecieron en silencio. Buscando refugio. Mi padre. Armado con su machete. Se sentó al borde de la cama y empezó a orar. Anticipando lo que podría ocurrir. Escucharon un animal acercarse. Agotado y sediento. Cavando la puerta y rodeando la casa. Desesperado. Mi padre oraba. Listo para enfrentar lo desconocido. Con el amanecer. El animal desapareció. Al salir. Mi padre notó que no había señales de excavación. Pero los animales estaban agitados. El propósito de aquel ser. Ya sea animal o demonio. Permanece desconocido. Solo sabemos que esa noche se convirtió en el recuerdo más oscuro y aterrador para mi padre. Quien experimentó un miedo inimaginable. Eso es todo gato macabro. Espero que puedas hacerle un vídeo a mi historia. Soy muy fan de tu contenido. Gracias por leerme. Soy el gato macabro, y esta noche algo se esconderá debajo de tu cama. El perro que tocaba a mi hombre. Hola gato macabro. Me llamo Carlos. Y vivo en El Salvador. Esta es mi historia. Cuando tenía alrededor de 8 o 9 años. Ocurrió algo extraordinario. Encontramos a un perro abandonado en la calle y decidimos adoptarlo. Poco después. Nos enteramos de que este perrito solía pertenecer a un vecino que lamentablemente. Había decidido acabar con el sufrimiento que le causaba estar vivo. Desde ese momento. El perro quedó sin hogar. Pero se convirtió en algo que marcó nuestras vidas para siempre. Ese animal era único. Tenía un comportamiento extraño. Era como si fuera una persona en el cuerpo de un perro. Era extremadamente educado. Obediente y parecía comprender todo lo que le decíamos. Tenía un pelaje hondeado. Lo que le daba un aspecto particular. En las noches. Cuando todos estábamos dormidos. Solíamos dejar la puerta entreabierta. El perro. Tenía una costumbre que me aterraba. Entraba a nuestros cuartos y se acercaba sigilosamente a nuestras camas. Tocaba nuestro hombro tres veces y se iba a dormir. Al principio. Pensamos que quería que lo sacáramos para hacer sus necesidades. Pero pronto nos dimos cuenta de que era su manera de desearnos buenas noches. Lo más aterrador ocurría en la madrugada. El perro dormía en el sofá. Y cuando alguien iba al baño. Él despertaba. En medio de la oscuridad nos miraba fijamente. Parecía tener un rostro humano. Esto lo confirmaron todos mis familiares. Cuando prendíamos la luz. Su rostro volvía a la normalidad. Otra cosa que nos inquietaba un poco. Era que el perro era muy celoso con mi mamá. No permitía que hombres se le acercaran. Excepto mi padre y mis hermanos. Esta actitud era peculiar y. A veces. Incomoda. Con el tiempo. Mi mamá cayó en una depresión muy fuerte. Y el perro también comenzó a enfermarse. Sorprendentemente. Cuando mi mamá se recuperó. El perro pasó a mejor vida. Su presencia. Aunque desapareció físicamente. Aún parece rondar en las sombras de la noche. Es un escalofriante miedo que nunca desaparecerá. Soy el gato macabro. Si tienes una historia paranormal. Mándala a mi correo. Las historias con fotos o videos serán inmediatamente contadas. No olvides cerrar puertas y ventanas. O esta noche algo macabro entrará a tu casa. Hola. Soy el gato macabro. En esta ocasión veremos la imagen de un presunto naval. Que está circulando rápidamente en redes sociales. En un rancho alejado de Oaxaca. México. Algo extraño sucedió que dejó a todos sorprendidos. El encargado del rancho capturó una foto de lo que parecía ser algo misterioso. La historia local rápidamente se llenó de rumores sobre un hombre llamado Benjamín Andrade de 32 años. Nacido en Catemaco. Veracruz. Decían que Benjamín era un brujo que hizo un trato con un ser extraño. Para poder convertirse en animal. Algo que por aquí llaman nahual. Un nahual es una persona que obtiene características animales. Pero con rasgos humanizados para realizar actividades propias de la hechicería. Como vigilar y acechar a otras personas. Recorrer largas distancias con mínimo esfuerzo. O introducirse en lugares de difícil acceso. Las historias sobre nahuales. Son comunes en algunas áreas de México. Especialmente en regiones como Oaxaca y Veracruz. La palabra nahual significa oculto. También tiene otros significados. Como disfraz. Engañar y esconder. En México hay muchas leyendas sobre nahuales. Como esta historia que hoy les cuento. Este caso se pone más extraño porque el ex ayudante. Contó una versión diferente. Según él. Benjamín no estaba haciendo brujería. Sino que estaba en contacto con un ser de otro planeta. Toda esta historia se conoce. Gracias a una entrevista con Román Ochoa. El dueño del rancho Ojo de Agua. Ahora en el rancho. La gente está dividida entre creer en las viejas historias locales. O en la posibilidad de encuentros con seres de otro mundo. Soy el gato macabro y esta noche despertarás en la madrugada con ganas de ir al baño. Pero no vayas. Pues algo te espera en la oscuridad. El perro que sonríe desde la ventana. Hola gato macabro. Me llamo Tiago. Tengo una anécdota paranormal relacionada con mi perro. Y me animé a compartirla después de ver tus vídeos. Soy de Argentina. Córdoba. Esta historia ocurrió cuando vivía en el campo. Alrededor de 2017. Cuando tenía 7 años. Mi papá me regaló un hermoso perro. Un labrador de raza mixta. Aunque siempre me seguía y estaba a mi lado. Sentía que no era para buenas intenciones. Además de él. Teníamos otros 3 perritos de razas diferentes. Cuando salía al patio. Los otros perritos se acercaban. Pero cuando llegaba el labrador. Se iban o se ponían detrás de mí. Al principio lo ignoré. Pero con el tiempo se volvió extraño. Una madrugada de 2019. Me levanté y vi al perro parado en sus dos patas traseras. Al voltear a verme. Corrí a la habitación de mis padres. Pero cuando mi papá fue a ver. El perro ya no estaba. Me castigaron pensando que estaba inventando cosas. Unos días después. Salí a pasear con los perros. Incluido el labrador. Regresamos por la tarde. Conté a los perros y noté que el labrador no estaba. Mi padre salió a Carlos sin éxito. Días después. El perro volvió. Pero sabía que las extrañas experiencias continuarían. Una noche. Dejé la puerta de mi habitación semá abierta y vi al perro mirándola de manera extraña. Con una cara algo humana y haciendo ruidos extraños. Mi padre lo sacó. Pero minutos después sentí su respiración detrás de mi ventana. Una noche. Semanas antes de que el perro tuviera un desenlace trágico. Lo vi de nuevo. A mitad de la madrugada. Parado en dos patas mirando por la ventana. Estaba sonriendo. Parecía que movía su boca. Intentando decir algo. Me desmayé. Esa fue la última vez que actuó de manera extraña. Unas semanas después. Ocurrió lo inevitable. El perro fue encontrado. En un terreno abandonado. Los vecinos dijeron que se trataba de un ritual de brujería. Desde entonces cosas extrañas ocurren en casa. Y lo que vi esa noche me afectó tanto que fui al psicólogo durante bastante tiempo. Quizás piensen que estoy enloquecido. Pero aún siento que por las noches. El perro me está mirando por la ventana. Hasta aquí llega mi historia gato macabro. Espero que puedas compartirla. Estaré atento a que sea publicada. El perro de mi abuelo me habló. Hola. Gato macabro. Me llamo Carlos Martínez y soy de El Salvador. Mi familia tiene la costumbre de ir a visitar a mis abuelos muy seguido. Pero a mí no me gusta. Ya que me incomoda que tengan un perro que se para en dos patas y no se observa. Incluso puede semipronunciar algunas palabras cuando ladra. Como por ejemplo. Mamá. Mamá. A ver. Mamá. Ay, tan bueno. Se escucha muy feo. El punto es que la semana pasada que fuimos a visitarlos. Yo dormí solo en el patio en una hamaca y el perro quedó en la sala dormido. Alrededor de las 4 de la madrugada. Me despierta una voz extremadamente ronca que decía. Retirate de mi hogar. Cuando abrí los ojos, el perro estaba parado apoyando sus dos patas en la hamaca en la que estaba y me asusté mucho. Lo aparté y lo encaminé hacia su cama para que se fuera a acostar y así lo hizo. Sin embargo, se quedaba viéndome con una sonrisa muy fea. Sus cachetes estaban como levantados. Tratando de sonreír. Me fui corriendo a la hamaca y me eché la sabón encima. Durante toda la noche, escuchaba murmullos en la sala. Pero no podía entender lo que decían. Al día siguiente, en el desayuno, le conté a mi mamá y solo se rió. Me dijo que lo más probable es que tuviera un sueño muy realista. Y no le dio importancia. Pero yo sé que fue lo que pasó. Desde ese día, no he vuelto a ir a casa de mis abuelos jamás. Yo sabía que el perro hacía cosas raras. Pero nunca había llegado a ese punto. Cuando cuento mi historia nadie me cree. Pero sé que tú me creerás. Gato macabro. Soy el gato macabro. Si tienes una historia que contar mándala a mi correo. Las historias más aterradoras serán publicadas. Si ves este video en la noche algo aterrador te mira desde la oscuridad. No solo los perros laven. Una niña de 9 años. Hija única y de padres pudientes de gran influencia. Tenía todo lo que hubiese querido y deseado una niña. Pero a cambio de una soledad incomparable. Sus padres solían salir a fiestas y reuniones del ámbito político y la dejaban sola. Todo cambió cuando le compraron un cachorro de raza grande. Pasaron los años y la niña y el perro se volvieron inseparables. Incluso crearon un vínculo especial. El perro se metía debajo de la cama a dormir con ella todas las noches. Cuando la niña se sentía angustiada o asustada. Asomaba la mano por debajo de la cama y se dejaba lamer la mano por el perro. Era como un código entre ella y el perro. Eso la tranquilizaba. Una noche. Los padres pasaron a despedirse de la niña antes de ir a una cena. Se fueron de como muchas otras veces. Pronto la niña se sumió en un sueño profundo. En la noche. Un fuerte ruido la despertó. Eran como rasguños leves y. Luego más fuertes. Ella. Temerosa. Bajó la mano para que el perro la lamiese. Entonces sintió la húmeda lengua del perro y se tranquilizó. Poco después. Se quedó dormida de nuevo. Cuando se despertó por la mañana. Descubrió algo espantoso. El perro no estaba debajo de la cama como de costumbre. Bajó las escaleras de su gran casa hasta el pasillo del recibidor. Y se encontró con una desagradable sorpresa. Su perro estaba ahorcado en el pasillo con una herida enorme en el estómago. En el espejo del recibidor rezaba un mensaje que decía. No solo los perros la ven. Se dice que cuando los padres volvieron. La niña estaba totalmente trastornada. Y solo decía. ¿Quién me la vio? Escuche a mi perra. Rezaras. Hola gato macabro. Tengo una historia que contarte. Ojalá. Por lo menos puedas leerla. Nosotros habíamos comprado una perrita que se llamaba Betsy. Era una pastora alemán muy inteligente. Y muy bonita. Era de color naranja. Los primeros días se comportó bien. Jugaba y comía bien. Tenía una excelente salud. Pero me empezó a preocupar cuando empezó a tener un comportamiento que no tendría un perro. Yo tenía dos tortugas que estaban conmigo desde hacía cuatro años. Las tortugas habían vivido con nosotros aproximadamente cuatro años. Un día, cuando llegué a la casa, vi que Betsy estaba mascando algo. No vi bien que era hasta que me di cuenta de que era una de las tortugas. La regañé y la castigué. Porque había quitado la vida a las dos tortugas. Me puse triste porque las tortugas habían estado mucho tiempo conmigo. Después de haber perdonado a la perrita, tenía una gallina que quería mucho. Y un día de forma aterradora mi perra. Fue y se la comió. Me enojé tanto que quería darla en adopción. Porque ya era demasiado. Pero aún así la perdoné. El último día que se quedó en mi casa. Me dio miedo porque se empezó a comportar como una persona. Me acuerdo que yo tenía mi celular con mis papás. Porque ellos querían revisarlo. Como siempre lo hacen. Mi mamá salió a trabajar a las 2.30 am y yo estaba dormido. Pero me desperté cuando mi mamá se fue a trabajar. Mi papá salió a dejarla. Y dejaron mi teléfono en una mesa que tienen en su cuarto. De repente. Después de haberme quedado un rato despierto. Me quedé mirando al techo. Cuando escuché que alguien abrió la puerta. Pensé que era mi papá que ya había llegado. Pero era la perra. Que había entrado al cuarto de mis padres. Cuando subí a ver si era mi papá. No era él. Era mi perra que estaba en dos patas. Tenía las patas delanteras juntas. Como si estuviera orando. Pero decía el nombre de Satanás. Cuando entré al cuarto. Ella se quedó parada un rato viéndome. Fijamente a los ojos. Me quedé tan helado que. Al día siguiente le dije a mi papá todo lo que había pasado. No me creyó. Le supliqué que se llevara la perra. Porque ya no la quería más en la casa. Pero no me hizo caso. Al día siguiente la perra escapó de la casa. Nunca más la volvimos a ver. Desde entonces. Ya no quise tener más perros y cada vez que quiero uno. Me acuerdo de la experiencia que tuve. Me da una sensación horrible. Tengo miedo de que algún día. Ese animal regresa a la casa. Mis mascotas ven algo aterrador. Hola gato macabro. Mi historia es la siguiente. Eran las 4 de la tarde. Era un día particularmente tranquilo. Yo estaba absorto en la lectura mientras. Mi fiel perro descansaba a mis pies. De repente. Salto y comenzó a ladrar con fervor. Enfocando su atención hacia el corredor. Y retrocediendo con nerviosismo. Sus ladridos se intensificaron. Y luego con desesperación. Empezó a arañar el cristal de la puerta del balcón. Buscando desesperadamente salir. Este reacción era inusual. Nunca lo había visto así. Le abrí la puerta. Y se refugió temblando debajo de una silla. Me senté a su lado en el balcón. Abrazándolo en un intento por calmarlo. Pero sus ojos seguían clavados en la puerta con un temor inexplicable. Una brisa fría cerró la puerta de golpe. Dejándonos atrapados durante una hora de incertidumbre. Nunca supe que lo había perturbado tanto. Años después. Una situación similar ocurrió. Pero esta vez involucraba a un gato. El felino. Con sus ojos dilatados. También fijó su mirada. En el mismo punto del corredor. Su pelaje se erizó. Y comenzó a buzar con las orejas pegadas hacia atrás. Con cautela. Se escondió detrás de la cara. Y cada intento por sacarlo de su escondite. Resultaba en un ataque repentino. Estos misteriosos episodios. Dejaron una pregunta sin respuesta. ¿Qué secreto se escondía aquel punto del corredor? ¿Qué tanto perturbaban a mis mascotas?